El fin de semana se difundió este video, grabado el 9 de febrero por una cámara de seguridad en calles de la alcaldía de Estacalco, donde se observa a cuatro trabajadores de limpia de la Ciudad de México robando la tapa de una coladera. Este es el video, llega esa camioneta, el conductor la estaciona junto a la alcantarilla, la estaciona cerca, mientras los otros sujetos fingen que están barriendo. Ya con el vehículo en posición, los hombres pasan detrás para quitar la tapa, uno se sube a la caja, el otro vigila, y el tercer sujeto, el que queda abajo, pasa la tapa de la coladera, ahí lo estamos viendo, y una vez que ya la tienen a bordo del vehículo, pues la camioneta se va. Una vez que la camioneta parte de ahí, esta camioneta pues de limpia, de la Ciudad de México, una vez que se va, pues ellos siguen aparentando que están haciendo su trabajo. Al día siguiente llegó Protección Civil a tapar con tablones y fue hasta la noche cuando repararon adecuadamente la coladera. Hoy la Secretaría de Obras y Servicios informó que levantó dos denuncias penales en contra de quienes resulten responsables y en contra de la empresa concesionaria de limpieza, mientras que la jefa de gobierno dijo que se investiga cómo opera la compra y venta de coladeras y adelantó que buscarán que la Fiscalía aplique las penas más altas por estos delitos. Es la misma zona, por lo menos la misma alcaldía, donde el 10 de noviembre las hermanas Sofía y Esmeralda murieron tras caer en una coladera sin tapa cuando iban al concierto de la banda Zoe, lo recuerda. A tres meses de la muerte de las jóvenes de 17 y 23 años de edad, su familia denuncia que no han sido atendidas por la comisión de víctimas y por ende no han tenido acceso a la reparación integral del daño. Es la misma zona, esto ya cobró al menos la vida de estas dos jovencitas en noviembre del año pasado. Y son los trabajadores de limpia en este caso.